Escuelita de fútbol viene trabajando más que bien, ahora la semana que viene los chicos que egresan tienen un viaje previsto a Buenos Aires como para cerrar el cierre de la actividad ya se hizo hace unas semanas atrás y bueno, siempre apostando en cuanto a fútbol a que es el esfuerzo que uno hace como para seguir formando jugadores y que el día de mañana puedan lucir los colores de nuestro club pero fundamentalmente nuestra visión es que desde ahí nos nutrimos no solamente de chicos sino también de gente que quiera participar para llevar a este club adelante creo que ese es el objetivo nuestro y después de la gente que nosotros proponemos y ponemos a cargo de nuestros hijos, de los hijos de los asociados y de los simpatizantes es lo mejor que podemos y sabemos que tenemos la tranquilidad de que de lo que podemos tenemos lo mejor, tenemos dificultades como en todas las actividades la escuelita no está exenta a eso, la escuela de fútbol hay muy buena cantidad de chicos y bueno, el compromiso o sea, cuando uno suma gente a la actividad también debe sumar profesores, debe sumar un grupo de trabajo que bueno, amerita que el club se ponga a la altura de la circunstancia para poder cubrir medianamente las expectativas que como cada uno tenemos de papá o de simpatizante o cuando llevamos nuestros hijos a una determinada actividad sea fútbol o cualquiera fuera el fútbol menor para nosotros es fundamental y hemos logrado en estos dos o tres años de Miguel de Trabajo tener una continuidad justamente en la enseñanza y que para nosotros es fundamental quizá no hemos logrado los resultados que esperábamos en cuanto a lo deportivo pero si hemos logrado los resultados que esperábamos en cuanto a la actividad nosotros le hemos dado y hemos recuperado un montón de chicos que hoy no o que habían terminado la escuela de fútbol y no habían continuado en menores bueno, se ha hecho un trabajo silencioso pero con mucha dedicación de Miguel, de Sergio, de Nacho que están a cargo de Facundo que estuvo y bueno, por una cuestión laboral se tuvo que alejar momentáneamente pero que ahora le han puesto muchísimas pilas para llevar a una actividad que el fútbol menor mueve todos los fines de semana 60, 70 chicos que hay que trasladarlos que hay que atenderlos que no solamente los fines de semana hay que laburar toda la semana entonces eso demanda quizá el doble de esfuerzo que atender el fútbol mayor porque son 30 jugadores en el fútbol mayor lo otro son 60, 70 y necesitas gente o sea siempre vuelvo a lo mismo acá necesitamos compromisos de padres de gente allegada al club que quieran poner un granito de arena no poner dinero poner un granito de arena en estar en colaborar desde cada una de las actividades que el club va proponiendo porque sin eso obviamente que no existimos desde la comisión directiva somos no podemos atender a todas las actividades si no tuviéramos gente en cada una de ellas sería imposible tener un club de puertas abiertas